En unos países como Brasil subieron mucho más fuerte las tasas de interés, ya están en el 1375, Brasil ya está diciendo, bueno, en qué momento bajó las tasas de interés, seguramente va a ser más rápido. Chile, se habla también que ya pronto puede entrar en una recesión, entonces no pueden mantener esos niveles de tasas de interés. Y en el caso de Colombia, la inflación ha seguido subiendo, todavía seguramente podemos ver una subida más de tasas de interés, pero ahorita lo vemos, los mercados se anticipan esos movimientos y empiezan a reconocer que también ya hay unas oportunidades relevantes, digamos, en la renta fija en Colombia. Entonces, el llamado es, no es un tema solamente, digamos, de inflaciones en Colombia, la inflación se está dando en el mundo, salimos de un choque de oferta y de demanda generado por la pandemia, que ha llevado a estos incrementos en los precios, pero también lo debemos ver como unas oportunidades de aquí en adelante para nuestras inversiones. En la siguiente diapositiva ya podemos ver un poco qué le ha pasado al riesgo de los diferentes países y el riesgo de los países lo podemos ver a través de los CDS, ¿vale? Y aquí encontramos algo bien interesante. Colombia es como el segundo más alto al final del movimiento, entonces el riesgo Colombia de país sí se ha incrementado. Perdón, Colombia es el primero, el de más arriba que está en la gráfica, o sea, es el que, como si el que tuviera mayor riesgo de todos los países, siendo que Colombia en sus calificaciones que les ha dado las diferentes agencias, no tiene, digamos, un grado de riesgo tan alto como el que puede tener, digamos, Brasil. Entonces, lo que viene sucediendo es que nosotros nos hemos reaccionado mucho más fuerte, somos como el más nervioso de toda la clase y nos subimos en el riesgo de crédito. Entonces, ahí hay una oportunidad, estamos teniendo dentro de los precios de Colombia unas tasas, un riesgo implícito mayor al del resto de la región, siendo que otros países también han tenido, digamos, situaciones similares, tanto en lo político como en lo económico, a lo que hemos vivido en Colombia. Entonces, vemos como México y Chile tienen tasas de interés más, niveles de riesgo más bajos, y por el otro lado, Brasil también nos hemos pegado mucho más a Brasil. Antes teníamos un diferencial importante con Brasil, luego subimos por encima del riesgo de Brasil, y ahí esto lo que se ve es como oportunidades en general para nosotros como inversionistas. Y con esto les muestro un poco el mercado, digamos, los mercados internacionales de renta fija, se han dado cuenta que estamos hablando mucho de tasas de interés, que es donde definitivamente vemos una oportunidad relevante para nuestras inversiones. Ese es el entorno global y cuando empezamos a hablar del entorno local, nos vamos a encontrar en la siguiente diapositiva, por favor, en la siguiente. En el entorno local, lo que nos vamos a encontrar es con lo siguiente, y es que el movimiento de tasas de interés, y aquí voy a hacer mucho énfasis en Colombia, la tasa de interés también ha venido aumentando. Actualmente el Banco Central tenemos una tasa del 11%, es una tasa que no veíamos hace más de 20 años, y también porque la inflación está alta. Tenemos actualmente una inflación, en el último dato que nos dio el DAN en el 12.22%, algunos analistas hablan que puede llegar a niveles del 12.50, 12.70, por allá puede estar la inflación, pero seguramente va a empezar a converger. Y quise mostrarle en esos círculos amarillos, cómo cuando la inflación está así de alta y la tasa del Banco Central también, cómo luego empieza a disminuir la inflación y las tasas de interés también. Entonces, lo que quiero llamarlos es, hay una oportunidad para tomar inversiones en renta fija, ¿cierto? Y cuando hablo de renta fija, hablo de CETs, de bonos, casi que de los vehículos más sencillos de inversión. Entonces, aquí lo que estamos viendo hoy es que, a pesar de todo lo que viene ocurriendo, de las volatilidades y las turbulencias que estamos encontrando en el país, lo que sí vemos es una oportunidad definitivamente en que esas tasas de interés son mucho mayores y que nos permite, digamos, una posición a favor de la renta fija. Pues, como les mostraba, Colombia, tasas de interés altas, inflación también relativamente alta frente a lo que hemos visto históricamente, pero esperamos que para el próximo año la inflación empiece a disminuir. Algunos analistas, incluso el equipo de BVA Research, nos menciona que la inflación para el otro año puede estar a niveles del 7.34, entonces, muy difícil que se mantengan las tasas por encima del 11% todo el resto del tiempo, dado que estaría, digamos, haciendo una presión muy fuerte en recesión en términos de la economía local. Entonces, aquí lo que vemos es esta gran oportunidad, sabiendo que para el próximo año Colombia podría crecer a niveles del 0.70%. Y en la siguiente diapositiva ya podemos ver un poco más qué está pasando con los mercados. Es decir, ya hablamos un poco de la economía, pero aquí quiero mostrarles qué está pasando con los mercados. Y cuando hablamos de los mercados de renta fija, siempre, digamos, los expertos hablan de, oiga, ¿cómo está la deuda pública? ¿Cómo se está endeudando el gobierno? ¿Cómo vienen los bonos, los famosos títulos, los famosos testes, que es la deuda pública del gobierno? Y aquí lo que estamos viendo es cómo la tasa de interés también de los testes con vencimiento, en ciencias en 2024, en 2031, 2042 hasta 2050, todas esas tasas han venido aumentando en la medida en que el Banco Central aumentaba las tasas de interés y también en la medida en que las expectativas eran mayores. Y lo que estamos encontrando es que las tasas de largo plazo rondan el 13%, algunos, digamos, 2031 más o menos el 12%, entonces lo que estamos viendo es que las tasas de interés en Colombia también han aumentado, que los mercados han reconocido esa subida de tasas de interés y ese reconocimiento de las mayores inflaciones, pero vean que tocó un pico y luego nuevamente baja. Entonces lo que está mostrando es que también ya hay unos picos o unos niveles máximos de tasas de interés en los que estamos llegando, porque no podemos creer, digamos, que las tasas de interés van a subir, digamos, indefinidamente. Entonces aquí, si bien para la gente que está pidiendo crédito es un poco más difícil, para nosotros como inversionistas pues es una muy buena oportunidad y es una buena oportunidad empezar a tomar esas inversiones en renta fija cada vez más en nuestros portafolios para anclar esas rentabilidades en el mediano plazo, porque luego podemos encontrar que las rentabilidades a futuro pueden ser menores. Entonces es mejor ir comprando posiciones en nuestros portafolios individuales y a través, pues obviamente, de nuestros fondos. Con esto les muestro cómo viene la deuda pública, que es la deuda del gobierno, y luego quiero mostrarles qué ha pasado con los ETs, con los bonos, un poco más con algo que nosotros llamamos crédito, que son emisiones que no son del gobierno, sino son emisiones de bancos, de empresas y a cómo se están financiando. Y eso lo vemos en la siguiente diapositiva, cómo se ha comportado la deuda privada. Y es esta gráfica. Entonces, si nos damos cuenta, la última subida, la última pendiente, pues es lo suficientemente amplia y aquí hay una oportunidad, ¿no? Las tasas de interés 16.80. Ayer veíamos tasas muy similares a estas, un poco más arriba, en la deuda privada un año. Y este es como el punto de un año. Si graficáramos a cómo nos invertimos todo el tiempo un año, pues estamos viendo que para el caso local, pues estamos encontrando unas tasas supremamente atractivas a un año. Insisto, para nosotros como inversionistas, para las empresas y para los bancos, pues es mucho más costoso financiarse, pero es una tasa que a uno lo deja bastante tranquilo. Es más, es rentabilidad. Hablar de tasas del 16% es la rentabilidad como de largo plazo que uno le pone a las acciones normalmente. Entonces, que encontremos estas oportunidades actualmente en los mercados de renta fija, pues definitivamente vale la pena tomarlo y es una oportunidad para nosotros como inversionistas. Entonces, pues tasas del 16.80. Entonces, veíamos que los TES, incluso los de largo plazo, estaban como al 13% o 14%. Pero ya vemos que los CETES están al 16.80. Entonces, lo que nos está mostrando los mercados es que aquí tenemos oportunidades para nosotros realizar nuestras inversiones y de aquí, de esta tesis, es que nace nuestro Fondo Futuro II. Y en la siguiente diapositiva, para determinar un poco el comportamiento de la renta fija en Colombia, quisimos, digamos, restar las rentabilidades que dan la deuda privada, que son todos esos bonos, CETES, menos la deuda pública, ¿cierto? Menos la tasa a la que se está financiando el gobierno para ver si también había realmente una oportunidad. Y en esta gráfica lo que estamos mostrando es que hay una oportunidad y hay un expérdito suficientemente amplio entre la deuda privada y la deuda pública. Eso se deriva de varias situaciones que han necesitado los bancos para financiar el crecimiento y también por algunos temas regulatorios y hemos llegado a que estamos alrededor de 400 puntos básicos, 381 puntos básicos de SPRED, es decir, 3.81%, para ponerlo, digamos, como en términos más sencillos, un 3.81% adicional de rentabilidad están dando y los CETES frente a lo que han dado históricamente los CETES. Entonces, pues, lo vemos en la gráfica, una pendiente supremamente valiosa, una oportunidad grande para nosotros como inversionistas y de ahí sale el desarrollo de la idea de inversión para ustedes del Fondo Futuro 2. Con esto termino la parte macroeconómica y de mercado. Quiero alargarme demasiado, sino mostrarles más que todo las oportunidades y donde vemos que como gestora les podemos dar valor adicional a ustedes como inversionistas también. En la siguiente diapositiva ya podemos ver un poco cómo puede ser el fondo. ¿Vale? Entonces, si quieres, Fer, yo hago la primera parte y en este fondo lo que vamos a invertir es en CETES. Estamos viendo en la medida en que los fondos lo que hacemos es recibir recursos de varios inversionistas, pues, tenemos un poder de negociación mayor frente a las entidades y lo que vamos a hacer es invertir en cuatro, perdón, en tres emisores, entre el 30 y el máximo del 40% por cada emisor. Entonces, ponemos 37% por emisor. Alguno quedará más o menos con el 24%. Invertir a un año, ¿cierto? Y las tasas esperadas que tenemos para cerrar esta operación es más o menos las que les mencionábamos anteriormente. Niveles, digamos, del 16.80 bruto, neto quedará cercanos a un poco más del 16%. Entonces, aquí 16.605 ya estamos viendo unas oportunidades bastante buenas para nuestros inversionistas. El fondo, pues, va a ser a un año. No va a ser, digamos, a mayor duración. Un año es el periodo donde vemos que va a haber estabilidad de tasas e incluso al final puede darse una disminución de las tasas de interés de forma tal que ustedes puedan recoger, digamos, esta rentabilidad dentro del portafolio. Las calificaciones, importante mencionar, las calificaciones de los emisores van a ser triple A's porque con las subidas de tasas de interés creemos que va a haber algo de ruido por el lado de crédito. Entonces, preferimos mantener altas calidades crediticias también y muy buenas tasas de interés para ustedes. Con esto, pues, hago la presentación del fondo y le doy la palabra a Fernando para los siguientes temas. Gracias, JC. Yo creo que ha sido, pues, muy claro y es lo que venimos recogiendo en este segundo fondo futuro. Recordar, creo que algunos o la mayoría de los que están presentes sabéis que lanzamos hace un mes y medio el futuro 1.0 con unas condiciones muy similares que los veremos más adelante. Cambian quizás un poco las condiciones en cuanto a la barrera de entrada porque queremos que todos nuestros clientes BVA se puedan aprovechar de esta oportunidad. Pero volviendo a la charla de Juan Carlos me quedo con una cosa. Creo que ha sido muy enfático. Oportunidad. Es una oportunidad que yo creo que estamos llegando ya a su límite. Estamos en niveles históricos, en tasas de interés y lo queremos recoger en este nuevo fondo futuro. ¿Qué tienen las condiciones que más nos gustan para nuestros clientes? Pues, la seguridad. Estamos hablando de una inversión en activos de la más alta calificación crediticia, en el cual, pues, esperamos asegurar una tasa muy atractiva que ahora mismo, a corte de ayer, como decía JC, estamos cercana a los niveles de casi 16% neta. Lo que os acabo de comentar, es una oportunidad única y probablemente en el primer trimestre de 2023 empezamos ya a ver otros niveles. Entonces, lo que queremos buscar con este fondo, además de completar nuestra oferta de valor, es aquellos clientes que pueden mantener esos recursos un año, que quieran aprovecharse, obviamente, de esta rentabilidad y, sobre todo, que entiendan que van a tener esos recursos continuamente generando intereses, con la tranquilidad de que, más allá de lo que pueda suceder en el mercado local y en el mercado global, pues, van a recibir, pues, su capital invertido más esos intereses que pactemos después de la compra de la cartera. Entonces, sabe que ese capital va a ser una buena decisión de inversión. Primero, como lo decía, por esta oportunidad y esos niveles únicos que probablemente no vamos a encontrar en 2023 porque vemos que va a haber un cambio normal, natural, en la política monetaria. Pues, ya probablemente ya no sea más tan restrictiva como venimos viendo en este 2022. Entonces, más adelante, en la slide podéis ver ya las condiciones del fondo. Si pasáis la slide, yo no la estoy viendo, porque si la podéis ver. Ahora, como os decía, estamos, pues, cuando iniciamos el producto, toda la estructuración, pues, la tasa estaba a niveles de, la tasa neta a niveles del 15. Ahora ya estamos al 16. Eso es decir que seguimos encontrando activos o siguen los activos al alza, lo cual es muy interesante para los clientes. El periodo de comercialización va a durar hasta el 9 de diciembre. Esto es importante para que tanto nuestros gestores como vosotros podáis, pues, ir iniciando, pues, todo el proceso de cierre, que es un, que es un, bueno, pues, una gestión muy sencilla, como cualquier contratación de un producto que tenemos dentro del catálogo. La única diferencia frente a los demás productos del catálogo es que este no se va a poder contratar por la móvil, si toda la gestión se hace a través de la oficina o con nuestro gestor, siempre recomendado con nuestro gestor de BVA, pero sí se va a poder visualizar por la móvil. Todos los días, en el momento que compremos la cartera e iniciamos con la operación del fondo, vas a ver tu visual con tu monto. También entender que el fondo valore diariamente, pero independientemente que, pues, al cierre de mercado pueda tener una rentabilidad, al final del año, al vencimiento, con la tasa pactada recibiréis, pues, esperemos, ojalá, pues, una tasa que se acerque entre el 16 y el 16,5. Que esto también es un punto importante que comentamos muy bien a nuestro equipo comercial para que el cliente entienda que este es un fondo que valore diariamente el mercado, pero que nosotros en el momento de la cartera negociamos esa tasa para que al vencimiento ustedes reciban el capital invertido más los intereses. ¿Vale? Un punto también muy interesante que BVA, pues, suele apostar mucho porque entendemos que aquí lo importante siempre en cliente y buscamos que el cliente reciba la mejor tasa posible del mercado. En la slide siguiente podéis ver un punto muy importante porque eso luego condiciona la tasa final es la comisión. Yo creo que a todos le están llegando alternativas de estas características porque todas las gestoras estamos, creo que corriendo en recoger esta oportunidad hacia nuestros clientes es la comisión de administración. Una comisión de 0,5 significa que tan baja significa que esa comisión que nosotros estamos bajando se le va obviamente trasladar al cliente en términos de rentabilidad. Yo creo que el mercado si algunos tienen la oportunidad de ver sobre todo por el lado de fondos de pensiones voluntarias que están muy activos en estas soluciones o algunas comisionistas se están moviendo alrededor de 0,7, 0,8 y esos 20, 30 básicos pues al final es pues menor rendimiento. Entonces también es un punto a favor de BVA que entendemos siempre nos ponemos de cara al cliente para buscar la oferta más competitiva. Desde el lado de inversión como os decía aquí quisimos bajar la barrera de entrada en el fondo futuro 1 era un millón de pesos y aquí estamos hablando de 100.000 queremos que todo el mundo se pueda aprovechar la oportunidad la importancia del ahorro y la inversión en el medio y en el largo plazo protegernos también un poco de la inflación es muy importante yo que pues utilizar estos productos en este entorno entonces pues digo aquí animo a todos los clientes ya sea desde el monto mínimo a lo que puedan invertir porque digo estas oportunidades insistimos en esto no se van a dar yo creo que en más tiempo entonces esta es la solución yo creo que dentro de nuestro catálogo tenemos 11 productos de todas características de renta fija local fondos mixtos fondos como multa estrategia que tienen un marco de actuación en cuanto al universo de activos mucho más amplio este para nosotros yo creo que para vosotros es el fondo más sencillo y simple desde el lado de la estructuración y el portafolio de la cartera pero que en este momento puede ofrecer mucho ¿de acuerdo? por el ciclo que estamos entonces esto es lo que queríamos decir es un webinar que va a muy pues podemos decirlo muy al punto buscamos aquí simplificar y sobre todo que conozcáis esta nueva oferta y os podéis aprovechar porque los tiempos son cortos porque las condiciones pueden cambiar y si pueden cambiar a la baja obviamente nos podríamos ofrecer estas alternativas tan interesantes por eso el periodo de comercialización es limitado y nada más esto es lo que os queríamos anunciar en este webinar de hoy y sobre todo acompañado como siempre con nuestra área de inversiones y el responsable de inversiones que nos genera tanto valor a este tipo de iniciativas entonces no sé si dejamos un espacio para preguntas si hay preguntas ahí sí me voy a leer para ir resolviéndolas si Fernando si deseas voy mencionando algunas preguntas que nos han hecho vale porque porque el el portafolio tiene una porción pequeña en liquidez cierto un 1.5% esto es para los gastos las comisiones etcétera digamos el movimiento normal de un de un portafolio a pesar que sea una estrategia cerrada pues que hay que hacer unos pagos de todos los temas digamos administrativos y operacionales como tal del mismo fondo entonces para eso se tiene esa esa liquidez en el en el fondo vale para eso mantenemos digamos esos niveles de liquidez alguien más también me preguntaba o nos preguntaba vale la pena invertir ahora o esperar un poco más es una muy buena pregunta y lo que lo que queremos mostrarles es las tasas de interés pueden subir un poco más pero los mercados como intentaba mostrarlo anteriormente han incluido dentro de sus precios y dentro de las tasas de interés que estamos encontrando actualmente especialmente en la deuda privada unos movimientos incluso superiores a los que se espera que tenga el banco de la república nosotros en general esperamos que el banco de la república cierre este año cercano al 12% el otro año tenga una probabilidad de aumentos de 50 puntos básicos y ahí se queden estables las tasas de interés incluso en septiembre empiezan a disminuir entonces esperar demasiado sobre todo cuando el mercado ya incluyó digamos la subida de tasas de interés pues digamos no es como la oportunidad que estamos viendo actualmente ir tomando posiciones en renta fija es relevante igual lo estamos haciendo nosotros como estrategia general tanto a nivel local como a nivel internacional en la gestora es decir vemos una oportunidad relevante ahí yo tengo otra aquí a que pregunta gracias jc aquí fernando y en este fondo se pueden hacer inversiones en dólares y recibir los intereses también en dólares mira estamos trabajando en tener un producto que tenga exposición a ese tipo de divisa pues lo veis el comportamiento yo creo que muchos clientes la red nos están solicitando producto similar aquí hay un tema que creo que muchos desconocen nosotros no podemos ustedes al hacer la inversión no pueden recibir la plata en dólares esto es porque porque la normativa colombiana no lo permite a diferencia de las geografías como Perú que sí que está adolorizado la industria pues puede tener fondos en dólares tú inviertes en pesos y te devuelven en dólares o inviertes en dólares y te devuelven en dólares aquí en cambio pues inviertes en pesos y los intereses que te genere esa inversión a pesar que tengan exposición en ese tipo de divisa van a devolverte siempre en pesos pero digo es también importante tener este tipo de productos que tengan obviamente esta tesis de cara a ese activo y vamos a trabajar en ello para tenerlo pero también es muy importante saber que en Colombia no puedes tener fondos que te devuelvan en dólares ¿de acuerdo? puedes invertir en un fondo que tengas posiciones de divisa pero nunca te van a devolver dólares ¿vale? eso también es importante pero trabajaremos para tener o revisaremos tenemos vemos la oportunidad ha habido un rally enorme significa pues que pues había una tendencia a la alza muy grande quizás pues el momento de entrada pues hay que analizar bien con el equipo de inversiones cuando puede ser el momento ideal para seguir con este fondo pero desde el área de producto estamos trabajando lo comunicaremos también y lo haremos a ver y en un espacio como este más preguntas a ver creo que había una pregunta muy interesante que es importante ¿cuándo sabremos la tasa final? creo que lo mencionó Juan Carlos eso es el momento de la compra de la cartera ¿de acuerdo? al cierre de las tres semanas el equipo de inversiones negociará con los emisores que le den mejores tasas recordad triple A y nosotros a través de un comunicado a todos los clientes pues se nos informará cuál ha sido la tasa final ¿de acuerdo? es un punto muy importante pero eso comunicado está de manera masiva como en el futuro 1 exacto otra vez las preguntas es si el fondo si la inversión dice para hacer la inversión tengo que hacerla a nombre el fondo futuro 2 si el fondo futuro 2 va a ser el vehículo por el cual digamos nosotros realizamos la inversión en el portafolio entonces pues como lo mencionaba Fernando están los canales los diferentes canales para acceder digamos al fondo esa era la otra pregunta Fernando que hay acá muy bien creo que queda una más las tres interesantes del fondo estarán para dormir un interés lo acabamos de decir nosotros que estamos viendo que está llegando a su techo incluso pues sabéis que todo puede cambiar muy rápido incluso a la baja puede haber un cambio en la tendencia llevamos todo el año subiendo unos niveles digo pues casi exponenciales entonces yo creo que estamos llegando ya a su límite por eso la oportunidad pero también puede pasar al contrario en ese sentido pues seguiremos trabajando en productos que siga recogiendo esa oportunidad también ¿vale? muy bien pues no sé si quedan alguna pregunta yo creo que ha sido como me gustan los espacios también a mí a Juan Carlos concretos hemos ido a presentaros que era lo importante el fondo la oportunidad y ahora pues os dejamos ahí el trabajo con nuestros gestores por favor cualquier comunicación con nosotros estamos muy pendientes de asesoraros que eso también es la parte clave no solo de este producto sino de todo el catálogo de la oferta integral que tiene el grupo para apoyaros en la toma de decisiones en ese ese trabajo que hay que hacer diligente de ahorrar invertir pensando en largo plazo y para eso están los fondos de inversión ¿de acuerdo? el universo es muy grande la alternativa es muy grande y yo creo que este tipo de estrategia este tipo de productos pues encajan muy bien ahora ¿de acuerdo? sin más os deseo un día espectacular productivo y nada Juan Carlos muchas gracias a ti y a todo el equipo que está detrás para montar esta webinar un fuerte abrazo bueno a todos muchas gracias Fernando y a todos pues deseándoles un feliz día y de verdad muchas gracias y verlo como una oportunidad este fondo chao chao pues vamos chau 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 Gracias.